Hola gente de YouTube, bueno esta vez estamos aquí con un nuevo video para el canal y como ya vieron en el título, si amigos, hoy es otro miércoles de terror otro miércoles para que ustedes vayan por unas papas y un refresco en la noche y escuchen estas hermosas historias que les venimos contando a ustedes pasadas en ocho reales, claro que si, sin fake y pues sin más que decir, antes de empezar con el video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video pasarte por las redes sociales que están en la descripción y instalar Kawaii con el código que está en la descripción para que nos ayudes monetariamente con algo y pues sin más que decir, en el video de hoy es una historia que le pasó a nuestro queridísimo Oliver integrante del canal, porque ustedes no nos mandan sus historias ¿Qué pasó ahí gente? Entonces eso hace que nos pongamos muy mal y pues que mal por ustedes, porque saldrán en el canal hermano y ahora vamos con la historia banda de El Pequeño Duende en el Bosque Bueno familia, esta vez nos remontamos a un Oliver como de ¿cuánto? ¿7? ¿8 años? en el rancho de su abuelo en este caso a ese rancho vamos muy, muy ocasionalmente a la vez ahorita ya no hemos ido como en 3, 4 años pero pues precisamente de morrillo pues sí, sí iba y pues allá está toda la familia por parte de mi mamá y pues allá vamos o de donde ese es como un contexto en este caso la vez que fui como creo que en el anterior video expliqué lo de los ranchos que hagan de cuenta que una casa puede estar aquí y el baño está hasta acá o sea 10 metros hasta allá y acá hasta el estado o sea hay muchas cosas muy separadas o sea no todo está en el mismo lugar entonces pues eran, bueno, estábamos en estaba en la casa principal estaban los baños como por la esquina de la derecha y había otra casa al lado yo estaba en la casa grande, la principal ahí estábamos durmiendo creo que pues todos los primos todos, estábamos ahí haciendo nuestras madres entonces pues a mí se me ocurre pues pinches ganas de ir al baño ¿no? pero el problema es que pues los de rancho son un poquillo pues mala onda y pues si yo les dije no pues háganme paro pues acompáñenme acá al baño ¿sabes? pues vamos somos un montón o sea acompáñenme acá no que vas tú solo no o sea estábien en lo que voy al baño hagan de cuenta pues sí es un camino como de ¿cuánto? 5, 5, 3 minutos no sé algo por ahí entonces pues ya voy saliendo obviamente la cosa pues eran como las no era tan tarde eran como las 12, 12 y media pero pues en un rancho pues está todo oscuro y lo peor de caso es que hagan de cuenta que era el rancho no había nada como en pinches 20 kilómetros y estaba el rancho al pie de un pinche cerro o sea literalmente tenía un montón de árboles así y voltas nada más para enfrente y había un montón de árboles y todo oscuro y todo feo entonces pues ya que voy de camino al baño ya voy, hago mis cosas me regreso pero mis primos no estaban en la casa en la grandota o sea yo llegué y estaba solo y estaba todo apagado el problema aquí o lo que sucede en este caso es que pues yo yo acampante agarro y me sirvo un vaso de agua entonces a lo lejos veo como ¿hace que te cuenta que había una ventana? en la mera esquina de la cocina porque estaba todo junto volteo y había lo que parecía ser un duende o sea no era un niño chiquito bailando encima de un tronco literalmente era un duende bailando encima de un tronco y no, o sea no como tal bailando es una expresión sino que había un duende en un tronco o sea no sé si me iban a entender suena mamón yo me lo estoy imaginando y me imaginé al pinche suena muy mamón pero no, o sea no es tan literal lo de un duende bailando sino que era un duende pero el problema aquí es que los duendes no son como los pintan o sea no son bonitos no son, no sé, verdes y con sombrero y te dan dulces no, o sea tienen como bolas hagan de cuenta que era la cara de un señor de cuánto, como 70, 80 años todo arrugado, todo feo con un gorro verde como verde feo o sea verde pasto podrido verde árbol de navidad ajá, ajá, así pero podrido pues o sea todo feo y estaba ahí sentado pero me estaba viendo a mí y el problema es que pues yo no tenía nada con quien socorrer o sea todo estaba en otro lado de la casa y si me salgo pues qué tal si me agarra entonces pues ahí me la pasé como retándolo no sé no sé es que es raro cuando te encuentras con algo así porque no sabes como tal qué vas a hacer o sea y lo único que pudo hacer pues es como ah oli y lo sigues viendo y de repente veo uno de mis primos o sea lo veo como pasando pero el morrillo no lo ve o sea no no sé si solamente se me presentó a mí o qué pasó que hagan de cuenta pues va pasando el niño no sé si venía de otra casa o de otro lugar porque les digo son un montón de cosillas o sea son un montón de pues sí, lugarcillos y venía de allá hagan de cuenta venía de la izquierda para la casa que estaba al lado de la principal o sea iba así iba rodeando todo y pasó pero no se dio cuenta de lo que había en el tronco entonces pues yo no yo no tengo cómo dar la explicación porque simplemente no tengo cómo dar la explicación porque al siguiente día yo contándolo pues me dijeron que pues no o sea yo le pregunté al niño o sea a mi primo o sea le pregunté oye no te diste cuenta de lo que había en el tronco así como como muy interno o sea de oye no lo viste o algo así porque pues obviamente cuando lo cuentas a toda la familia pues dices ah no pues está está inventando para divertir o para quedar bien o sea o sea el bicho morrillo ¿quién te va a creer? pero pues si yo le pregunté y me dijo no o sea no vi nada y esa historia yo me la he guardado pues mucho tiempo o sea porque no sabía si era verdad o era mentira porque pues solamente yo lo vi y no sé no sé cómo darle explicación porque nunca fuera de esa vez todas las veces que ir al rancho que pues sí me he quedado ahí nunca me ha tocado volver a ver un duende o alguna cosa paranormal de ese tipo sí que han abierto las puertas o que te jalan las cobijas alguna cosa así sí me ha tocado pero ya ver a un duende algún ente místico como sí un ente místico algo ficcioso pues si no es la única vez que me ha pasado pero pero si no no sé cómo dar mi explicación es una historia un tanto rara pero realmente fue como yo también leí un documental donde bueno también te echaban la laguna de los duendes no sé dónde se ubica hasta de hecho le iba a decir el que en uno de los futuros viajes fuéramos y ahí los árboles tienen entradas normales para que entren los duendes o sea es raro es como una civilización pero está muy apartado pero dicen que ahí si te llegas a encontrar algo y lo agarras pues vales madre porque te corretearán y no sé es que de hecho hay muchas historias relacionadas a los duendes pero pues no y comenta un un este persona urbana o sea persona que se dedica a lo mismo que nosotros a veces a exploración urbana que una vez también le tocó ver cómo este se retaba con los duendes pero dice que los duendes tienen una vista muy penetrante y que sus ojos no son bonitos dicen que sus ojos lo tienen como de reptil y que los tienen blancos o algunas veces negros no sé o sea no tienen pupila como tal o sea son o de un color sólido o lo tienen como como si fuera de un gato o de un reptil o sea como partido y comentan que luego este hasta sea no se ríen pero que mientras te ven se empiezan a hacer así ajá como que se burlan no sé porque de hecho esa es la creencia de un duende que se burla de ti o que por ejemplo también se lleva a los niños por eso a mí me sorprendió que apareciera mi primo chiquito o sea él le tenía como cuántos seis seis años menos unos dos menos que yo pero pues si dicen que se llevan los niños o sea les da cosas o tipo de esas ondas porque pues si soy mucho de escuchar pues historias todo eso lo mismo que ya saben que son de llevarse a los niños o sea ajá por eso no entiendo por qué no se llevaron a mi primo porque solamente yo lo vi o sea suena raro pero no sé si fue miedo o qué fue pero yo lo vi y nadie más o sea y literalmente pudo haber tenido un testigo porque pasó enfrente o sea no como tal tan enfrente el tronco ¿hace cuenta que estaba el tronco? pasó el morro aquí y aquí estaba la casa o sea el niño pasó directamente por la casa y el duende estaba acá pero nunca lo vio pero estaba como arriba de un árbol o sea no o sea es de cuenta que era un tronco partido pues o sea rompieron un tronco lo partieron y estaba encima del tronco ¿sentado o parado? ajá estaba sentado o sea es que es una cosita chiquita y suena mamón pero estaba así o sea moviendo las patitas y estaba ahí pero te ven con una cara yo si he visto muchas historias de los duendes hasta de hecho en google si tú te llegas a meter y le pones duendes reales este youtube te van a salir te van a salir muchísimos videos y más aparte pues te van a salir las imágenes vean estos son los duendes regularmente es como los algo así los pintan o sea no te los te los pintan como en la película de ah de ramón y julieta ¿no? un pinche gnomo los comparan muchas cosas son gnomos los comparan igual casi pero un duende regularmente es así o sea o sea a pesar de que sea una foto y quizás ha editado si son semejantes a eso o sea son como son más o menos así o sea es un duende vean les reto que ustedes vayan a ver este los videos miren aquí hay uno más claro o este son más pequeños así miren o sea no son como tal una persona de uno pero si pasa o sea los duendes ya están catalogados como una un mensajero también dicen que es un mensajero supuestamente de demonios que supuestamente se llevan a los niños para pues alimentar esos demonios o que se los comen niños es más tétrico porque si los duendes no son yo por lo que le puedo encontrar una explicación es que pues iba por este güey o sea lo iban a cazar a él y por eso lo estaba esperando como se fue o que pedo no sé güey yo me fui o sea se cuenta que que después de verlo después de estarnos tratando no sé cuánto tiempo pasó güey porque yo lo sentí así pero dicen que yo sí me tardé porque al momento de que yo yo reaccioné y pues para ejemplo dije no pues ya a la verga o sea me tomé mi vaso de agua y lo dejé agarré y me fui a la casa de acá porque pues dije no están mis primos acá han de estar acá agarré me salí en chingas como agarré a abrir la puerta no volteé ni atrás la cerré y corrí y estaban todos ahí y pues sí me vieron todo paniquedo pero pues era el siguiente día porque creo que me quedé ahí otros tres días más pero en esos días pues sí yo ya andaba paniquedo pero ya no se me apareció nada y sí fui al mismo tronco en el que estaba intenté buscar no sé si vea como dicen a veces tipo como huertitas para duendes alguna cosa así o intenté hablar con mi familia de ese tipo de cosas pero dicen que no es tan común verlos en la parte de abajo sino que más arriba por eso hay muchas cosas que yo no entiendo de por qué yo solamente lo vi o qué vino a hacer porque un duende les digo no es como que les digo sí existen porque realmente sí existen y lo pueden ver en muchos videos donde han encontrado por cámaras de seguridad o sea y yo les puedo decir sí existen solamente que no sé a qué vino no sé qué venía no sé qué rayos o sea es algo que nos dejará con la intriga siempre porque pues realmente no sabemos son de esas experiencias que ustedes también pueden vivir y que dicen no pues es que se le hace la contra a todo mundo pero nadie me cree pero tú sabes que lo viste pero nadie te puede puedo rectificarlo ajá nadie me puede dar una explicación o algo así pues este interés en la historia banda si tú has visto un duende también déjamelo en los comentarios y te estaremos leyendo porque la verdad yo a mí nunca se me ha presentado uno pero sí me he percatado de videos así donde hay que ir a un bosque hay que dar 24 horas ahí estaría donde este donde sí en los videos este se habla de duendes y de brujas porque principalmente dicen que es como que la misma misión entre ellos dos buscar una víctima menor para agarrarla y pues ya saben y los duendes y no se dicen no es que bueno yo en mis tiempos que llegué a investigar criaturas míticas vi que los duendes hacían collares con los mismos huesos o sea con los huesos de los morrillos o sea lo utilizan más como para para hacerse denotar según algo así leí pero es está feo porque no manches oye como ustedes metanse un collado de fémur de niño bueno no se metan si ustedes son miedosos no se metan a investigar pero si te gusta esto también métete a investigar y verás que si hay varias cosas de los duendes y pues sin más que decir esta es la historia del pequeño duende en el bosque y bueno bandito pues esto sería todo del video de hoy recuerda dejar tu like y comentar en el video si tú tienes una experiencia similar o si te gustó el video compartir el video con tus amigos para que lleguen más panqueritos al canal pásate por las redes sociales que están en la descripción y recuerda dejarnos tu historia de terror justamente en un DM personal o déjanoslas en los comentarios o por correo si has visto duendes mandame un mensaje o sea te creemos nosotros estamos muy apegados a eso y creemos tus historias no pienses que porque wow se van a reír de mi no para nada nosotros le buscamos el lado científico y el lado paranormal a tus historias y pues sin más que decir no olvides dejar tu like compartir el video y suscribirte recuerda instalar kawaii por la descripción para que nos ayudes monetariamente y pues esto sería todo adiós no olvides dejar tu like